Esta es una jungla. Soy los brazos de la naturaleza. Su espíritu. Su voluntad. Diablos, yo soy la madre naturaleza. Y ha llegado el momento de que las plantas recuperemos este mundo que por derecho es nuestro. Porque no es nada correcto. Estafar a la madre naturaleza. Empresas, güey. Ya voy, perdición. Tenemos un avión que coger. Buenos días, Gotham. Soy Gerti, la cotilla, retransmitiendo esta mañana en directo desde el observatorio de Gotham. Donde el billonario Bruce Wayne, presidente de empresas Wayne y filántropo, está a punto de hacer otra legendaria contribución a la ciudad de Gotham. Al observatorio de Gotham, perdición. Y pisa a fondo. Pisar. No es ningún hombre. Es un dios. Ya está bien de animaladas. Tenemos trabajo que hacer. Animal, trabajar. Cara de murciélago y cerebro de pájaro resultaron ser mucho más resistentes a mi polvo del amor de lo que yo esperaba. No importa. La próxima vez les administraré una dosis más fuerte. Literalmente se morirán por mí. Baños turcos. Esto promete. Necesito un repaso. Pero tiene un cierto encanto gareño. Ah, un inconveniente. Los actuales inquilinos. Hola, mi pequeña y preciosa muñeca. Hola, ¿qué tal? Eres un pastelito. Eso soy. Ven y cógeme, si puedes. Será un placer. Redecoremos esto. Siempre deseo un hogar cerca del agua. ¿Y qué hay de este suelo? Dios tardó siete días en crear el paraíso. A ver si yo lo hago mejor. Mis pequeñas, crecer para mamá. Perdición, querido. He conocido a un chico que me ha cautivado. Un tipo fresco, sí. Deporte gel. No hay duda. Pero detecto un cierto encanto despiadado en él que tal vez yo podría aprovechar. Querido, ordena un poco esto. Pronto tendremos compañía. Querida compañía. Aïe aïe. No hay duda. No hay duda. Continuado. No hay duda. No hay duda. No hay duda. A Maryland. Hemos el ambiente. Quiero presentarte a alguien. Se llama perdición. Perdición, querido. Una salida, por favor. Refuerzo de acero. Mal asunto. ¿Podrá salvarla? Su caso está muy avanzado, pero tal vez algún día, investigando más. Voy sola y bien. La belle n'est pas là. Y la claveta. Tien, tiens, mais c'est mon petit poussin. Tu ne t'en tireras pas. Il faut que tu te rendes. À toi. Il vebi zumo, titi. Il vebi zumo, titi. Il vebi zumo, titi. Il vebi zumo, titi. ¿Qué tal, pájaro bonito? Ríndete ahora mismo, si te entregas. ¿A ti? ¿El pajarito quiere un beso? Este traje de goma anatómicamente perfecto. Tiene algo que enciende los labios de una chica. ¿Por qué todas las guapas son maníacas homicidas? ¿Es por mí? Basta ya de piropos. ¡Oh, no! Primero vas a decirme dónde está Filo y luego irás a la cárcel. Soy un amante, yo no lucho. Por eso con cada muñeca articulada de Poison Ivy va incluido él. Me ensucias esto demasiado cuando te mueras. Déjame guiarte. Déjame te besarte. ¡Puérdate! No besarte. Salí de la perdición. ¡Salí! Como si estuvieras en tu casa. ¡Lad su sangre en mis manos! Mátales, por supuesto. ¿Pero por qué limitarse a ellos? ¿Por qué solo Batman y Robin morirían? ¿Por qué la sociedad que les ha creado iba a quedar impune? Una ocasión para la madre naturaleza de rehacerse. Contempla el alba de una nueva era. Mis plantas mudantes son más fuertes y letales que los animales. Marita, estas bellezas invadirán el globo. Y las gobernaremos nosotros. Porque los dos seremos las únicas personas que queden. Sí. De prisa, verdición. Date prisa. Que se haga la luz. Exit, Bane. Nunca he llevado bien lo de la competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!